¿Sabes qué vas a estudiar? El grado en Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria se estudia en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. Una escuela que ha cumplido 50 años formando ingenieros y contribuyendo al avance tecnológico de nuestra región, imprescindibles durante la pandemia y con empleo aún en épocas de crisis. Unos estudios con muchas salidas profesionales en los que formamos técnicos especialistas en producción vegetal de animal, industrias agroalimentarias, manejo y diseño de riegos, topografía, motores y maquinaria agrícola, economía agraria, nuevas tecnologías e investigación agraria, entre otras materias. Todo ello buscando la máxima sostenibilidad, respeto al medio ambiente, economía circular, seguridad alimentaria y obtención de alimentos sanos y de calidad. Somos agrónomos e ingenieros. ¿Aún no sabes qué estudiar? No lo piensen más. Estudia en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Ciudad Real. El grado en Enología es una titulación oficial universitaria impartida en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad de Castilla-La Mancha, en colaboración con la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas. Los egresados en Enología tendrán la capacidad profesional de trabajar con métodos y técnicas de cultivo de viñedo y la elaboración de los derivados de la vid, además del análisis, almacenaje, gestión y conservación de los productos elaborados. Los enólogos también son responsables de las condiciones técnico-sanitarias del proceso enológico en el contexto de la legislación propia del sector y participan en proyectos de investigación e innovación dentro del campo de la viticultura y enología. Una carrera de ciencias que te permite crear, investigar y descubrir en un sector internacional con grandes salidas profesionales y en el que la Universidad de Castilla-La Mancha es insuperable. ¡Ven a descubrirlo!